El curioso vídeo que ya vinculaba a Maya Romero con OT2017. La concursante coincidió en Cántame una canción con el ganador de OT4, la presentadora de OT2011 y la directora de la Academia de OT2017. Casualidad o destino. No podemos contestar con certeza a esta pregunta, pero existió un momento donde se dieron tantas coincidencias que, a día de hoy, nos dejan boquiabiertos. OT2017 se ha convertido en la edición de las conexiones. Una de las curiosidades más destacada es la de Amaya, que participó en el número uno junto a Jadel, el novio de Ana Guerra, y con el mismo equipo de GestMusic. Además, Raúl es primo del bailarín Saul Vázquez, miembro del cuerpo de baile del programa, y varios concursantes se conocieron previamente en La Voz. Pero todavía hay más. Un antiguo vídeo, que ha sido recordado en redes sociales, reúne numerosas y curiosas coincidencias. Antes de probar suerte en Antena 3 con el número uno, Amaya Romero lo intentó en el talent show infantil de Telecinco Cántame una canción. Allá por la primavera de 2010, un cúmulo de coincidencias se dieron sobre el plató del programa de GestMusic. Pilar Rubio, presentadora de este formato musical y, posteriormente, conductora de OT2011, anunciaba los castings de la octava edición de Operación Triunfo junto a Amaya y Sergio Rivero, ganador de OT4. En ese mismo programa, la joven cantante se atrevió a cantar a dúo el tema Cuando, Cuando U, Cuando U junto a Rivero. Pero las coincidencias no terminan ahí. Noemi Galera, directora de casting de la productora y directora de la Academia de OT2017, ejercía como jurado de este talent infantil, junto a David Bustamante, tercer finalista de OT1. Posteriormente, el cántabro volvería a juzgar a Amaya en el número uno y Operación Triunfo 2017. ¿Alguien da más? La visión de Mónica Naranjo Tras participar en el fallido Cántame una canción, la pamplonesa probó suerte en el número uno, con mayor fortuna en audiencia. En este programa, volvieron a darse un gran cúmulo de conciencias, aunque la más llamativa es la visionaria elección de Mónica Naranjo, jurado invitada del talent show de Antena 3. La intérprete de Sobreviviré tuvo que tomar una dura decisión, salvar a Amaya, la Benjamina de la edición, o votar a favor de Alberto Pestaña, el concursante más veterano. Finalmente, Naranjo decidió expulsar a la pequeña Amaya con un justificado motivo. Por la experiencia que yo he tenido, por lo que he visto, porque soy madre. Si las personas adultas no estamos preparadas para el éxito, imagínate una cría, argumentó Naranjo. Si ahora mismo haces una pausa en el camino y lo retomas dentro de unos años, entonces volarás. Y vayas y voló. Gracias. 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 Gracias.